Vamos a escuchar el comentario de Abel Guzmante. Provino de la defensa aérea de Ucrania, el misil que cayó en Polonia. Por ahora, las amenazas que habían de creer que era de Rusia ese ataque, se reunió también el G-7 y determinó la OTAN, Polonia como país miembro de la OTAN, que no fue una agresión de Rusia. Mientras tanto, uno que sacó las armas y lanzó su precandidatura, el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, acaba de decir hoy que vuelve y se ufana de decir que sacaron, lo único que logró, que sacaron a Nancy Pelosi de volver a ser presidenta de la Cámara de Representantes, la rival, la archirrival que tuvo en su gobierno, Nancy Pelosi, pues a ellos tener mayoría, van a dirigir la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Creo que le faltan unos cuantos todavía para tener mayoría y determinar votación con relación de votos, pero sí van a determinar la presidencia, el control de esa Cámara. Ya tienen la mayoría. No lograron así, no lograron con el Senado de Estados Unidos. Y eso ha significado una victoria pírrica para Donald Trump, que perdió también la gobernadora de Arizona, que estaba buscando colar a una de sus pupilas, ahí de esas extremistas, antilatinos, y ya ustedes saben, el nivel racial que promueve el señor Donald Trump, pero una victoria amarga porque le augura, le augura un enfrentamiento interno profundo en el partido republicano con un joven exitoso políticamente que es de Santis, el gobernador de Florida, muy popular, que arrasó en estas elecciones y que se perfila como el candidato a enfrentarlo en las elecciones. De la candidatura por el partido republicano, él bastante ha tenido roces y lo ha criticado porque es una ideología parecida del perfil de él, de la extremista derecha, pero mucho más joven y con otros criterios y esperanzadores para el electorado de Estados Unidos y los republicanos, que ven de Santis una solución al rechazo que mantiene Donald Trump en la sociedad norteamericana, porque hoy precisamente decía el presidente Joe Biden, respondió ante el lanzamiento de su candidatura, diciendo que le falló a Estados Unidos y va a ser derrotado nuevamente Donald Trump. Eso evidentemente pone en la candelera política a Joe Biden a aspirar, a aspirar de lleno a la reelección. ¿Podrá alguien enfrentarlo en el partido demócrata, pese a sus condiciones físicas? Logró una victoria política ahora, al no dejarse arrastrar por la ola roja de Donald Trump y el partido republicano, Joe Biden y los demócratas, claro, con su aliado de siempre, el expresidente Barack Obama, pero podrá, lo va a enfrentar Kamala Harris, habrá un sustituto. Son de las cuestionantes que tenemos en la política norteamericana. Sobre el tema de la ola de inseguridad especial, el especial en Santiago y la provincia de Santo Domingo, yo considero que es fuera de la rebatiña por el horario o no, medida coyuntural, puede ser 12, 12, 2 de la mañana, 3 como antes, que llegue en algún acuerdo que se tome. Lo importante en esto es tomar medidas que puedan ser de soluciones a mediano y largo plazo, porque todo el mundo vio cómo hay muchos irresponsables de esos que hoy gritan, hacían fiestas privadas fuera del horario en la pandemia, los privati, pregúntale lo que es los privati, que todos saben lo que es privati, eso es lunes, martes, 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 martes de bichote, viernes para el que puede, sábado de amanecedera hasta las 8 de la mañana, hay un desastre en la provincia de Santo Domingo en especial, sobre todo en los alcarrizos y en la Venezuela, ¿por qué no se habla eso? Eso no se toca. Metiéndole por ojo boca y nariz a los jóvenes que no trabajan y que lo que hay que amanecer aquí bebiendo y metiendo juca y vape con cannabis, no somos tontos aquí, el que anda en la calle sabe que tienen esos vape, muchos de ellos tienen su cannabis. Entonces hay que sentarse ahí, analizar cómo se va ahí a incentivar la educación y empleo y el deporte en la provincia de Santo Domingo y algunos barrios de la capital, pero en Santiago, en Cienfuegos, no hay ni que decir la perdición que hay ahí. ¿Por qué? Lo que se está ofreciendo de lunes a domingo, de lunes a domingo a los jóvenes, búscatela ahí, como sea, vendiendo droga, juca, lo que sea, en la discoteca. Empieza a trabajar a las 12 de la noche hasta que Dios amanezca y a Dios que reparta suerte y no se respeta a día ni nada. Entonces hay que venderle a los jóvenes y a las personas emprendedores cómo formarse, cómo tener proyectos de trabajo que le saquen de ese mundo que me da la ganario y ese mundo de total borrachera permanente. Por eso es que se produce ahí ese aumento de la delincuencia. Una bacanal ahí abierto, rumbo abierta para baile, que todo el mundo tenga punto de droga donde quiera, cualquier hora, y vamos a seguir a un guito y esos son los parámetros que hay de líderes, los parámetros, los ejemplos que hay de esos jóvenes en esa provincia. Hay que intervenirlo. Por eso yo veo medidas como esa de hoy llevarle 400 millones de pesos a 3.651 empresarios de Promipime para que o produzcan empleo o refuercen sus empresas de todo tipo. Es lo que necesita esa provincia. Santo Domingo Este, que es la capital de esa provincia de Santo Domingo. Medidas como esa, incentivar el crecimiento del trabajo de los pequeños y medianos empresarios, cosas así, tienen que ir de la mano. Medidas paliativas, bueno, aumento de patrullaje es necesario. Aumento y control de horario es necesario aunque no digan que no. Que sea a las 12, bueno, súmale dos horas, lo que usted entienda, pero todo el mundo sabe que se han visto resultados cuando hay controles en esa bacanal ahí, y sobre todo en la Avenida Venezuela y demás, que cuando acaban a las 2 o 3 de la mañana, hacen fiestas escondidas y privadas, fuera de los horarios del control de las autoridades, escondidas. Y sabe Dios todo lo que se entrega por ahí, la sustancia que se maneja en esa fiesta. Gracias por ver el video.